Café Crono, decidí el que te ha tocado, que pera yo, que perle, Café Crono. País, buena paísta, el hombre piso. Segunda paí. Quita debería opinión. Quita, papá. No, no? No, no. ¿La tinta, qué tipo es...? No, no. Puedo. Pero esto es como si es creyente. ¿Toma, ¿qué tipo es? Es un bien que me hace. Pero me hace falta. ¿Oicino fue lo que fue? ¿Ahora sí?